Ocio, siempre que usted vea, recordemos que Zulema pues tiene un equipo maravilloso en My Mortgage y ayuda para que tú cumplas tu sueño americano. Precisamente hoy podemos cerrar con una nota linda porque la vez que viene Zulema siempre tenemos algo bonito de lo que hablar, de sueños cumplidos y de cumplir sueños. Porque al final, cuando tú tienes una propiedad, y sobre todo para los cubanos que en Cuba tener una propiedad era como un sueño inalcanzable realmente, para nosotros aquí es como, Dios mío, es posible, ¿no? Y a veces nos cuesta y por eso Zulema viene aquí a explicarnos que es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos en realidad, ¿no? Que podemos perderle el miedo a la propiedad, digamos. Hoy les traigo una sorpresa, chicas. Quiero que presenten un videíto que les mandé para que vean una sorpresa que quiero compartir con ustedes y una experiencia bien linda. Bien linda, te lo pongo ahí. Dale, dale, ponlo, sí. No, vamos a verlo primero. Vamos a verlo, vamos a compartir, porque esto es... Yo morí. Aparte fue el Thanksgiving, que es un día tan especial para mí. Yo llegué a Estados Unidos en un Thanksgiving, by the way. Y me recibieron en la frontera, sí. Me dieron el primer turkey, el primer pavo con la papita y todo en el agente de migración, porque a mí me separan, porque eran distintas al resto que estaba caminando. Y me separan a un lado y conversamos, que era de verdad opositora. Y de verdad estaba, o sea, tenía todo un background en serio. Y me dieron la comida, haciendo gracias a la gente de migración, bellísimos. Conmigo, por lo menos, bellísimos. Y siempre es mi aniversario de libertad. Entonces, cuando esas cosas pasan en ese momento, para mí esto es muy emocionante. Señores, miren esto. Para ustedes, Liu y Ana. Voy a ponerlo acá. Espérate, espérate, para que lo vean. Aquí estamos, chicas, con Judy González, la magdalena. Y queríamos mandar un mensaje especial para ustedes, Liu y Ana. Queríamos... Yo sé que ustedes siempre están hablando de Judy. Queríamos hoy darle una gran sorpresa. Y aquí está ella para decirles que... ¡Estamos juntas! ¡Y revueltas! ¡Y revueltas! Liu y Ana Olema, les mando un beso grande. Saben que yo soy del team de ustedes, que estoy en su equipo. Y juntas, nosotros sabemos cuántas cosas podemos... Hemos hecho y cuántas cosas podemos hacer. Me encanta muchísimo que estén en ese proyecto. Y que su lema increíble las esté apoyando. Yohara. Aquí tienen a Yohara y su lema. Nosotros, juntas y revueltas. ¡Aquí está más de su casa! ¡Cuente con nosotras! ¡Ya! ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Lloro! No, es increíble. Nosotras adoramos a Judy, literalmente. Y bueno, Liu está por New York. Pero bueno, como yo estoy acá, he tenido como más contacto con Judy. Más roces. Y además, Judy siempre ha estado en todos nuestros eventos. Su lema de Umbrella, Liu. En todos lados. Yo la conocí. Tú sabes que Judy es tan maravillosa. Que la última vez que, bueno, la última vez que yo estuve en Miami, no. La vez que tú hiciste, Ana, en Art Basel, aquella exposición, ella se me acercó a mí. Ella a mí, imagínate. O sea, en vez de yo a ella, ella a mí. Me dijo, ay, Liu, te veo todas las mañanas, no sé qué. Desde aquella época, Despierta Cuba. Tienes que, tenemos que conversar. Y como al otro día o al otro, fui a Radio Martín a ella a conversar y a conocerla. Y me trató maravillosa. Me llevó a su oficina. O sea, Judy es maravillosa. ¿Qué pasó aquí? Es una, es una. Sí, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver, el cuento es cómo y ella está ahí. Bueno, imagínate. Yo la conozco, no hace mucho tiempo que nos conocemos, pero desde que nos conocimos hubo esa química muy linda. Es una mujer muy genuina. Ahí no hay un pelo de vanidad y pudiera verlo. Es muy sencilla, muy linda. Es todo amor. O sea, es muy luchadora. O sea, es increíble. La verdad que sí. Y ella te brinda ese calor. Ella te acoge. O sea, es que una vez se siente un poquito como que tiene mucha gente quizás buscándola y queriéndola con ella. No, no, pero ella te da ese calor. Y la verdad es que para mí ha sido un placer conocerla. O sea, la he visto actuar, está haciendo teatro muy lindo. Y la verdad que es maravillosa porque es multifacética. Es bien maravillosa esta mujer. Y me llama y me dice que está comprando. ¿Qué pasa? Y quería contar esta experiencia con ustedes. Sí, compran. Lo tenía todo preparado. O sea, la verdad que su crédito excelente, su ingreso muy bien. Y lo que pasa es que a veces hasta teniendo las cosas preparadas y sabiendo lo que hasta hace falta para poder comprar, a veces siempre va a haber su obstáculo y siempre va a haber su impedimento. Y muchas veces tenemos que saber cómo resolverlo y qué hacer. Y entonces, en el caso de UD, por ejemplo, cuando tú trabajas por tu cuenta y eres independiente, así como nosotras, el banco lo que va a hacer es hacer un averaje del ingreso de los últimos dos años. Lamentablemente, en ese 2020 hubo una crisis tremenda donde todo el mundo tuvo un bache porque es la verdad. Entonces, en el caso de UD, lo que había que hacer era concentrarse solamente en un año, trabajar solamente con el último año, copiar ese 2020, lo conseguimos. Ella estaba trabajando inclusive con otra institución que le dijo que no, que no podía cuando la rechazó. Cuando me llamó, me dijo, me están pidiendo un co-signer. Yo le dije, vamos a hacerlo, lo vas a hacer tú sola. Esta casita es tuya de tus hijos. No voy a necesitar a nadie. Vamos a hacerlo. Yo sé que va a ser difícil, pero vamos a lograrlo. Y chica, lo logramos en prácticamente 10 días. Ella estaba bien preocupada por sus clientes porque le estaba comprando la casa a sus clientes y me decía, yo quiero quedar bien con él, con ellos. Yo la verdad que necesito. Y luego, no te preocupes que aquí todo el mundo va a quedar bien. Y la verdad es que fue un momento bien lindo porque el día del cierre, aparte de ser el día antes de Thanksgiving, era el cumpleaños de su niño, Matthew, el niño menor de ellas. ¡Oh, Dios mío! Le regales a llave el día del cierre. Y ahí compartimos y tomamos champaña y celebramos. ¡Qué rico! Y la verdad que yo... ¡Qué rico! Yo me morí de alegría así como que, o sea, flipen. Muy lindo, muy lindo. ¡Qué rico! Que se lo merece, se lo merece. Gracias, Zulema, por ese trabajo que has hecho con Judy. Porque si alguien se lo merece, es ella de verdad. Vaya, yo creo que no hay mejor prueba que... No hay mejor prueba que demostrar esto en 10 días nada más. Que subieron todo el meollo. O sea, 10 días no es nada. Y no hay nada más lindo que el testimonio. No hay cosa que te hable más directamente que el testimonio y la experiencia de alguien. Y la verdad es que por eso queríamos compartir. Y ella cuando se enteró que yo estaba con ustedes me dijo, ¡Ay, yo las estimo mucho! ¡Dejanme mandarlos un mensaje! ¡Yo las quiero muchísimo! Y nos mandó ese mensaje. Estaba muy, muy, muy contenta. La verdad que estaba feliz. Es un logro, es un logro tremendo. O sea, es... Y es algo que... Yo digo que es cuando... Romper el hielo. Una vez que tú haces una y que tú ves como es, que tú ves que con la guía, con la guía que necesitas, porque recuerdo que me llama y me cuenta todo esto, yo le dije, dame el teléfono de tu contador. Yo me voy a ocupar directamente con tu contador. ¡Wow! Déjame llamar tu contador exclusivo, contador muy bueno. Me ayudó en todo lo que me hacía falta. Me mandó los documentos. Pero uno nervioso, ella nerviosa. Dijo, déjame... Tú tranquila, déjame ocupar a nosotros de todo este trámite. La verdad es que vale la pena porque ya después que tú lo haces una vez, dices, ¿lo puedo hacer de nuevo? ¿Cómo no? Y así. Y es una... Y no es tan difícil si tienes las personas adecuadas, que es tu caso. Que es tu caso. No, pero es en serio que sí es así. Quiero decir que sí. Encontrar a alguien. Son como familia. Te voy a decir la verdad. El peluquero es familia tuya. Si usted no encuentra su peluquero, que sea suyo, usted no tiene nada. El contador tiene que ser familia suya. Que yo todavía no termino de encontrar la familia mía, pero no sé qué va a parecer. Y la persona con la que tú te vas a comprar tu casa, tiene que ser familia tuya. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una relación con esa persona de muchos días, de mucho hablar. ¿Tú me entiendes? Y algo muy importante. O sea, imagínate, te va a resolver el sueño de tu vida. Es súper importante que quiera ayudarte. Yo estaba pensando eso, porque ahora, si tú ves, ella tenía una situación que era solucionable. O sea, podía hacerse, solo que la otra, el otro negocio que la atendió, no le importó lo suficiente. O sea, no hizo la gestión más allá de lo típico. O sea, te recojo tus papeles, te miro, ah, no, no funciona, mira, no, esto no me parece. Claro, claro, es pensar fuera del esquema, porque lo tradicional es, son dos años esto, dos esto, o sea, es irse fuera de ese esquema y buscarle solución a un problema que tienes, que siempre lo hay. Lo único que es más difícil, porque tienes entonces que ver cómo se estructura, qué es lo que le pones, qué le pides al contador, o sea, pero, pero yo le digo, yo le digo a mi equipo que trabajamos, cada caso es, es un mundo y es diferente. Claro. Y cada caso te enseña lo que puedes hacer con el próximo caso. Y no es menos cierto que la experiencia te da también la escuela de que yo esto lo he visto antes. Cómo podemos hacer, qué podemos hacer. Y la verdad es que es, es algo, es fascinante. O sea, yo disfruto tanto lo que hago porque es, es como, es como cuando armas un rompecabezas. Te notas su lema. Te encuentras, te encuentras la salida al rompecabezas o al laberinto, y no hay momento más lindo, y no hay regalo más, no hay dinero que cambie esta felicidad de este día, chicas. La verdad que llegar aquí, compartir con las familias este logro, porque es un logro, es algo tan lindo, tan lindo, tan lindo. Y yo, y yo contenta por ellas y por tantas familias que ayudamos, que, y hay muchas personas que me dicen, yo pensé que esto era imposible, que esto para mí es un sueño. No, yo no puedo, yo nunca voy a poder, ¿cómo voy a poder? Y llegar a este momento, y llegar, por mucho trabajo que se haya pasado, por muy difícil que haya sido, no hay, no hay cosa que recompense como este día, este momento. Y así como Judi, hay tantas personas allá afuera que le han dicho que no, no puedes. Precisamente, te tengo una pregunta, una pregunta. Mira, tengo una persona conocida que tiene esta situación, que tiene muy buena entrada, que gana bien, que el crédito lo tiene bastante bien, o sea, no creo que esté muy mal tampoco el crédito, no está excelente, pero no está mal. Pero tiene un problema, la última, es decir, cuando intentó comprarse su casa, que la, le salió algo que ella ni sabía que tenía, que era un foreclosure del esposo difunto, en el que el banco parece que la puso a ella, porque la propiedad no estaba a nombre de ella, no sé si fue que firmaron una segunda hipoteca, juntos a lo mejor, y por eso, ponen como que el foreclosure fue de ella, cuando no fue así, o sea, ella no era la dueña de la propiedad, era su esposo difunto. Entonces, por esa razón, se le paralizó la cosa. Oh, my goodness. Sí, no, mira, en esos casos que yo he visto muchos, tú tienes que hacer otro trabajo, y tu trabajo es directamente con los burós de crédito, y la información, o sea, tú tienes que tratar de probar, se le agrega una nota, el buró de crédito te agrega una nota, como que eso no te pertenece, o eso pasó debajo de tal persona, o sea, hay que hacerle, ya te digo, no es fácil hacerlo, pero sí se puede lograr, porque hay otros, hay otros, hay otros programas que te permiten comprar, conteniendo eso en el crédito, pero ya no sería el programa tradicional, convencional, que es el que le están diciendo que no, para ella lograr este programa tradicional, convencional, hay que hacer un extra step, que es con el buró de crédito, y el récord de esa propiedad, porque todas las propiedades dejan récord, todos tienen grabamento, todos tienen, desde cuándo fue la primera iniciación, cuándo se vendió, cuándo se volvió a vender, quiénes fueron los dueños, o sea, todo eso está grabado, lo que hay que hacer todo este trabajo, y entonces mandarlo a los buró de crédito, para que le hagan un, a mí, a mí, en lo personal, yo tuve en el 2008, un short sale, que el banco me reportó como foreclosure, y yo lo pude vender al corto, o sea, el short sale es cuando tú vendes por menos lo que debes, porque estás, la casa devaluó mucho de valor, se cayó el valor, y yo tuve que hacer todo este papeleo para mí, mandarle los papeles, yo no llegué a hacer este foreclosure, aquí están los documentos, aquí está mi, y me lo quitaron, y me lo quitaron, un trabajo que se hace interno, y que se puede hacer, que hay muchas personas que lo tienen, no solo con foreclosure, con reposiciones de carro, con colecciones que no le pertenecen, con charge, hay papás que se llaman igual que los hijos, exactamente el mismo nombre, apellido, y se confunden los créditos, y le reportan a uno lo que es del otro, pero lo que voy a decir es que todo esto tiene solución, o sea, hay que hacer extra, y hay que ponerle un poco más de empeño, pero todas estas cosas tienen solución, sobre todo cuando no es tuyo, cuando no te pertenece, no tienes por qué estar tú pagando por algo que realmente no es justo. Alguien había puesto aquí, Zulema, perdóname, deuda indirecta, por aval, es así, es correcto eso, que es de Vasco Aval, que siempre está con nosotros, by the way. Por ser aval. Correcto, lo que hay es que ver si ella, estaba solamente en el DIC, firmó el DIC, por estar casada legalmente en ese momento con él, qué tipo de propiedad era para él, o sea, ella seguramente que no estaba en la hipoteca, que no estaba en el préstamo, habría que ver. Ni en la propiedad tampoco, ni en el título de propiedad, me parece que, tengo que preguntarle bien, pero creo que es que había firmado una segunda hipoteca junto con él. Claro. Tú sabes, como que habían refinanciado y habían sacado un equity, y eso fue lo que, en lo que estaban juntos, pero no estaba en el título, ni estaba en la hipoteca original, ni nada, no sé, creo que fue eso, no estoy segura. Bueno, que llama Zulema, que llama Zulema entonces. Que nos llama Zulema, que nos llama Zulema, la pregunta, la pregunta, hay soluciones para eso. Hay Zulema Ruiz y My Morgas, hay soluciones para casi todo, yo creo, no voy a decir que todo, porque va a ser humilde, pero creo que casi todo, 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 ¿no? Y nos tratamos de verdad, de tratar de tener soluciones para todo, porque todo el mundo tiene un caso diferente, inclusive hay programas como el que te hablé, que puedes estar un día de bancarrota, o con foreclosure, y te aceptan, mientras que tengas el ingreso, mientras que puedas probar que puedes pagar tu casa, pero igual yo trataría de ver si esto, esta cosa, esto que le sale en el crédito, tiene solución. Claro. Porque en un futuro, también te puede afectar en cualquier otra cosa que quieras hacer. Claro, claro. Y además ustedes, como tienen 40 años de experiencia, entre todas las personas que están ahí, en el equipazo que tienen, pues tienen ya contactos con muchos contadores, o con muchas personas que trabajan en crédito, que son de confianza, y que han trabajado con My Mortgage por muchos años. Entonces, estoy segura que si el problema es el crédito, o algo que hay que solucionar de ahí, que es lo que yo entiendo, ¿no? Yo que siempre soy, tú sabes, o sea, seguramente te puedes indicar, ¿no? Porque no es lo mismo. O sea, para mí, y te lo digo así con sinceridad, ¿no? Más allá de, o sea, de que, gracias que nos están apoyando, pero yo, a mí siempre lo que, y yo lo hablamos personal así, el coño, caramba, qué bueno que su lema tiene, y My Mortgage tiene algo que no tienen los demás, que es que te dan una, como decir, un servicio completo, y como tienen además todas las conexiones, con las otras disciplinas, por decirlo de alguna manera, o con las otras personas que tienen que ver con el campo, porque al final, para comprar una casa tienes que lidiar con el contador, con la persona de crédito, con varias personas, y ustedes tienen, o los contactos, o las recomendaciones, y es exactamente, que siempre también lo digo para, para Miami Children's Employee, es un viaje de una sola parada, usted va ahí, y hay todos los caminos, te van a indicar para acá, para acá. Gracias, muchas gracias, y la verdad es que, contamos con un equipo excelente, abogados, contadores, este tiempo, es muy importante, porque usted va a hacer su contabilidad, ahora cuando termine el año, y este, este Income Tax, puede decidir la compra de su casita, así que no duden en llamar, y no duden en recibir asistencia, porque estos pasos son tan importantes, para la compra de una casa, y es tan importante saber, con quién lo haces, quién es tu contador, cómo te está guiando, si estás haciéndolo bien, si tienes buena, buena asesoría en esto, y la verdad es que, es importante, contactarnos, a tiempo, porque después, entonces, a tiempo, a tiempo, exacto, mira, eso es un buen, a tiempo, porque tampoco te puede demorar tanto, o sea, si no, porque las cosas peor, entonces no hay solución, y fíjate que resolvieron lo de Judit, en nueve días, pero la verdad, es que las compras, generalmente, toman un poco más de tiempo, entonces, hay que contactarte, con tiempo, no, ahí cuando encontraste la casa, o sea, cómo sería el momento perfecto, para contactarte, cuando estoy pensando, o cuando ya encontré la casa que me gusta, cómo es la cosa, cuando estás pensando, siempre te vamos a ayudar, si estás en una situación, como la de Judit, que ya tenía prácticamente, dos meses en el trámite, y ya estaba, en una situación, donde tenía que encontrar solución, en una semana, pero siempre es bueno, cuando estás pensando, que tú quieres comprar, ese es tu deseo, tú quisieras saber, qué te hace falta, quisieras saber, dónde estás, cuánto te falta, porque a lo mejor lo que te falta, es un poquitico, lo que te falta, ese es el momento de llamar, y decir, ok, hazme un estudio, Dania, me llamó hace poquito, Dania se puso en contacto conmigo, sí, sí sabemos, ella nos puso en contacto, sí mismo, y entonces, estamos ayudando a este cliente, analizando su situación, y dejándole saber, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer, para que ese cliente, en los próximos 3, 4 meses, ya pueda comprar, perfecto, esto es mucho, esto nos hace, a nosotros el trabajo, mucho más fácil, porque ya la persona, está recibiendo consejo, y asesoría antes, siempre es bueno, tomar ventaja del tiempo, tiempo es dinero, como dicen los americanos, o sea, asesórese, busque información, qué es lo que me hace falta, qué no, si puedo añadir a mi hijo, cómo le puedo empezar, a construir el crédito, a mi niño, que es menor de edad, eso es muy importante, lo puede hacer, puede ayudar a su niño, para que pueda, crédito, tantas cosas, que hace falta saber, y el tiempo es esencial, maravilloso, Zulema, maravilloso, maravilloso, la mejor, y la más completa, mi amor, recuerden, que usted debe llamar, a, My Mortgage, al 305, hoy perdón, 305, 735, 1781, porque como, My Mortgage, ¡Ninguno! Ya viene eso, viene Zulema, estamos preparando una sorpresa, ay sí, te estamos preparando una sorpresa, que te va a encantar, te hice un tag, yo le hice un tag a tu historia, en Instagram, no sé si ella lo habrá visto, pero estamos haciendo un jingle, mi amor, ok, y Dani está involucrada, porque Dani es tan bella, tan maravillosa, tan increíble, señores, se dan cuenta, que cuando uno es de buen corazón, todo fluye, todo fluye, todo sale bien, qué lindo Zulema, gracias por estar con nosotros hoy, en feriado, porque estamos en feriado, así que muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros, gracias por la oportunidad, las quiero mucho, te queremos Zule, qué belleza todo, y qué regalo tan bello, claro que sí, claro que sí, ya nos vamos ya, porque ya, lo que nos parte para ir, nos vamos mañana, gente bella, nos vamos, muchas gracias por la sintonía, por estar aquí con nosotros, llame a Zulema, para comprar su casa, y cumplir el sueño de su vida, mi amor, yo creo que ya estoy a punto de llamar, a ver qué me falta, qué tengo que hacer, un poquitico ahí, para ver cómo está la cosa, pero usted, bueno, aproveche también esa oportunidad, que dan al appraisal, más la infección gratuita, en la compra de tu casa, así que, solamente para los seguidores, de juntas y revueltas, gracias Lisette, y a toda la gente bella del chat, vamos a hacer una mención rápida ahí, Harry Fonseca, eres el mejor, mi vida, Clotty, tú sabes que tú nos adoras en el fondo, Saluditos Pascal, Vasco Avalia, saluditos Felicia Gasque, Carmen Valiente, Yuli Rodríguez, a toda la gente que siempre está aquí, a Babi, a Suselita, a Dania Peraza, a Bel, mi amor, gracias por ese super chat, que siempre nos manda, tan bello, te queremos. ¡Gracias!